Muchos tienen un corrido, el bueno, el malo y el fuerte Hay de narcos y de damas, y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona, a la santísima muerte La muerte está en todos lados, de ella no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos, y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida, y ella no las va a quitar Yo adoro y quiero a la muerte, hasta le tengo un altar Y hay millones que le rezan, la iglesia empieza a temblar Abiertamente hay curas Que le empiezan a rezar Mafiosos y de la ley, se la empiezan a tatuar Políticos y altos jefes, hasta le tienen su altar Yo le prendo sus velitas No es un delito rezar A la santísima muerte, muchos la usan para mal Es bueno que se defiendan, pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Contigo puede empezar A la santísima muerte, muchos la usan para mal